Recuerdo con el informe que compartió el conductor Rosike, la máxima autoridad de Exoclon, la recompensa de la jornada será impactante, ya que ambos equipos se emocionan al instante de conocer el premio de la justa. Es un circuito de mucha fuerza, adelanto en el avance y es que el duelo de los Enigmas que se combate este martes 14 de noviembre se hará en una pista peligrosa y con muchos obstáculos donde antes ya hubo numerosos pericances en las carreras. Además, se verá esta noche el regreso de Daniel, quien es una leyenda de Exoclon, México. Pero la pregunta es, ¿quién es el ganador de los Enigmas hoy 14 de noviembre? Y es que todavía, como siempre, no hay datos oficiales que revelen que línea vencerá a su adversaria en la prueba de hoy. Sin embargo, según las anotaciones que comparten las filtraciones, es muy probable que la plantilla ganadora sea nada más y nada menos que los Azules. Si bien no hay un desarrollo certero, varias páginas de spoilers que analizan la competencia aseguran que Azules, después de perder la mayoría de los encuentros, consiguen dominar poco a poco la contienda con victorias que podrían incluir duelo de Enigmas este martes 14 de noviembre. ¿Tú qué opinas? ¿Quiénes son tus favoritos para ganar? ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que los spoilers nos dicen? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios por las noticias, tu canal.